Que Dios les bendiga hermanos, nuevamente aquí estamos para darnos ánimos, ¿verdad? Y a ver algunas cosas que realmente tal vez no están trabajando o hay confusión en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque oímos muchas cosas afuera y pues realmente no es bien porque nos trae confusión. Pero la palabra de Dios nos enseña mucho en donde en ella tenemos que nosotros fijar nuestra mente, ¿verdad? Y seguir adelante. Hoy vamos a meditar en este tema, obedecer las leyes terrenales. En este tiempo que estamos pasando prácticamente de esta pandemia o de estas enfermedades que te está dando, realmente muchos de nosotros hemos oído en donde mucha gente realmente ha dicho, pues realmente no vamos a hacer caso a esto, no vamos a hacer caso a lo otro, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay confusión y además realmente la gente no ha leído lo que la palabra de Dios dice. Espero que usted y yo hayamos obedecido los protocolos que el gobierno o que el Ministerio de Salud ha puesto para el bienestar de todos. Me alegra saber de que pues estamos teniendo distanciamiento y eso no porque veamos nosotros que nos conviene, sino que realmente es algo que hay que seguirlo porque es una ley, ¿verdad? que está para que no haya ninguna contaminación para nosotros, en nosotros y aún en nuestra familia. Vamos a ir a la palabra del Señor en Romanos 13.1. ¿Usted diría que fuéramos todos? Romanos 13.1. Es muy importante, hermanos, que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios, no a lo que la gente dice o al... Tenemos que ser obedientes porque todas las leyes fueron dadas por Dios, ¿verdad? Romanos 13.1. La palabra del Señor dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? Entonces, este versículo realmente es muy claro para todos nosotros. Ahora, si nosotros ponemos obstáculos y decimos, no, a mí solo Dios me puede mandar, pues realmente estamos equivocados porque Dios ha dejado las leyes para que todos nos podamos conducir a través de ellas. Vamos a ser castigados por lo malo que hagamos aquí en la tierra, por las leyes primeramente terrenales, bueno, y si no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, pues también, ¿verdad? Por Dios. Es muy importante que nosotros veamos nuestras vidas como un espejo realmente de obediencia a Dios y que toda la gente vea lo obediente que somos hoy que hemos aceptado a Cristo. No puede caber en nuestras vidas de que alguien que conozca a Cristo sea desobediente a las leyes terrenales. En esto distinguimos varias cosas, cuatro cosas puedo distinguir en este versículo, ¿verdad? Distinguimos cuatro tipos de autoridades en este caso. El primero es Dios, el segundo es la familia y el tercero es la iglesia, ¿verdad? Entonces podemos ver que este es el orden de Dios. Vamos a ir a Mateo 28, 18, lo que la palabra del Señor nos dice. Mateo 28, 18, la palabra del Señor dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? O sea, que estamos viendo realmente, distinguimos realmente las leyes, los jefes podemos decir, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, distinguimos cuatro tipos de autoridades en este caso, autoridades Jesucristo. Vamos a ir a 1 Corintios 11, 3. 1 Corintios 11, 3. La palabra de Dios nos dice así. Sí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En este caso es la familia, ¿verdad? Entonces, es importante para nosotros el poner en estos orden, en estos orden nuestras vidas, nuestro conocimiento, para no fallar y estar en contra de la palabra del Señor. Hoy viene la iglesia en Hebreos 13, 17. Vamos a ir a Hebreos 13, 17. La palabra del Señor sigue hablando nuestras vidas, 13, 17. Y dice así. Obedeced, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, como a quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Veámoslo nuevamente. Y en este caso, dentro de la iglesia realmente hay problemas, porque la gente realmente no se quiere sujetar a la autoridad dentro de la iglesia. Dice así. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Todos hemos visto ejemplos que han pasado. Desobediencia. Y muchos creyentes, hubieran ejemplos en donde pueden decir, bueno, no, yo no me someto a él, yo me someto a Dios. Pero si esta palabra dice, ¿verdad? Someteo a vuestros pastores y sujetados a ellos, ¿verdad? Porque ellos como que han de dar cuenta de sus almas. Claro, porque la palabra de Dios realmente, o el mensaje que el pastor lleva para cada uno de ustedes, para edificación, para no volver a hacer las cosas malas. O sea, que edificar sus vidas y que sus vidas realmente puedan tener un final feliz. Porque realmente los que van a dar cuenta de si hicimos mal o hicimos bien, pues realmente es el pastor. Y usted que predica la palabra de Dios, porque de acuerdo a lo que usted predique, así la gente realmente va a obtener el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, podemos ver y vimos realmente Dios, la familia y la iglesia. Y aquí en Romanos 13.1 podemos ver las autoridades terrenales. Nuevamente en Romanos 13.1. Y dice, leámoslo otra vez, hermano. Es importante que nosotros leamos, aunque podemos decir, pues esto me parece aburrido. Realmente, ¿cómo llega al conocimiento de Dios de nosotros? El oír y el oír de la palabra del Señor. Las repeticiones en nuestra vida es importante, porque de acuerdo a como nosotros repetimos, hermanos, podemos aprender muchas cosas. ¿Qué pasaría si alguien no está dispuesto a repetirnos? No vamos a aprender. ¿Cómo aprendimos realmente a escribir? ¿Cómo aprendimos a leer? Hubo alguien que no estuvo repitiendo. Es importante para nosotros que nos mantengamos leyendo la palabra del Señor. Someteos, sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios a las que hay. Y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? Las que hay por Dios han sido establecidas. Alguien votó por alguien, alguien puso a alguien en una posición, pues realmente fuimos nosotros los que elegimos, pero Dios realmente ha puesto a alguien en una posición para que estas cosas, pues, sean así de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, Mateo 22.16. Mateo 22.16. Esto quiere decir, hermano, que toda persona, nosotros, como creyente, tenemos que sujetarnos realmente a las leyes terrenales. Hoy en este tiempo de esta pandemia, ha habido muchos líderes religiosos que han llamado a su pueblo, a su gente a decirles que no hagan caso a lo que el gobierno dice, a lo que las autoridades de salud dicen. ¿Por qué? Porque ellos piensan que son, que son personas que ya tienen todo, que no pueden contagiarse. Pues realmente, déjeme decirle que la gente está equivocada. No podemos tentar, no podemos nosotros tratar de hacer algo cuando nos dijeron, no hagan eso. La ley nos dice, hagan esto, hagan esto, esto no lo hagan. Entonces, tenemos que mantenernos, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Mateo 22, 16, la palabra del Señor nos enseña algo aquí, y dice aquí, y le enviaron los discípulos, y le enviaron los discípulos de ellos, dice, con los herodianos, herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y eso es lo que ha pasado muchas veces. A veces nosotros nos fijamos en el que nos está dando órdenes, en el que nos está dando la guía, y decimos, ¿cómo es posible de que este me vaya a decir qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que someternos a las leyes terrenales, hermanos. Tenemos que someternos a las leyes terrenales. Vamos a leer el 17, dice, Dios, pues, dinos, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Vea, era una ley. Claro, Dios, Jesús le contesta después, da a César lo que es del César. ¿Por qué? Porque todos nosotros aún en este tiempo tenemos que dar, hacer las declaraciones de impuestos. Hay que pagar impuestos. Entonces, y muchos pueden decir, no, no quiero dar impuestos. Pero vea, aquí dice, dice, dinos, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributos a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Hipócritas, ¿verdad? Ya sabían que tenían que hacerlo. Mostrarme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces, les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Les dijeron, de César. Y les dijo, dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? A Dios lo que es de Dios. O sea que Jesús les dijo, denlo a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, porque era parte realmente de las leyes que había en ese tiempo en la tierra para ellos. O sea que nosotros tenemos que reconocer que está la ley de Dios, la ley de la tierra, para que nosotros podamos obedecerla. Así es que, mis hermanos, realmente no vayan a buscar o anteponerse o oponerse a las leyes. Peor en este tiempo, que es importante que seamos obedientes a las leyes terrenales. Hermanos, espero que esto les sirva, ¿verdad? Mucho. Y vayan a través de todos los versículos estos para que puedan entender o podamos ver que sí realmente es importante obedecer las leyes terrenales. Que Dios les bendiga, hermano.